Durante los últimos dos años y medio se ha dedicado a un trabajo exigente de saneamiento y reformas estructurales que han contribuido de forma decisiva a cerrar la crisis y poner en marcha la fase de recuperación. España está creciendo este año 14, probablemente más del 1%, entre el 1 y el 1,2%, y puede crecer, y creemos que va a crecer, el año que viene a tasas del 2%. Se ha empezado a crear empleo antes de lo previsto. Pensamos que vamos a crear en España, entre el año 14 y 15, alrededor de 400.000 puestos de trabajo netos. Se ha reducido el déficit público del 11,1% en el año 2009 al 6,6% en el año 2013, excluyendo, lógicamente, las ayudas al sector financiero. En los seis años de crisis, el ahorro neto de las familias y empresas ha pasado de un déficit del 1,3% del PIB a un superávit del 3% y una mejora de 20 puntos. Pero España todavía afronta, como saben ustedes, importantes desequilibrios, especialmente en materia de empleo. Nuestras inaceptables cifras de paro deben ser el mayor estímulo para mantener una agenda más ambiciosa de reformas hasta alcanzar al menos un crecimiento potencial del 2,5%, que permitiría la creación de unos 300.000 puestos de trabajo más, aparte de los 400.000 puestos a los que yo hacía referencia anteriormente. Por lo tanto, es muy importante seguir con esas reformas y alcanzar nuestro crecimiento potencial. Estos objetivos son los que necesita la economía española para reducir el desempleo a una velocidad aceptable, asegurar la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo y la sostenibilidad del estado de bienestar. Estos objetivos son los que necesitan la economía española para reducir el desempleo a una velocidad aceptable,